Todo cristiano tiene un llamado. Todo cristiano tiene dones particulares e únicos que Dios le dio. Y Dios tiene un plan para tu vida distinto a los demás. No te compares con otros, pero sí quiero que sepas, tú tienes un propósito por alcanzar. Desde que tú le entregaste tu vida a Dios y Él pensó en ti, tú tienes una carrera por delante. Si tú eres fiel con lo que hoy Dios te entregó, Dios es capaz de encaminarte a lo que sigue. Y creo que el desafío, la pregunta no es si Dios nos quiere hablar, la pregunta es si tú y yo vamos a responder cuando Él nos invita.